Porque tú estás en Santo Domingo, quieres salir de la motonía, quieres salir un poquito del calor, quieres disfrutar con tu familia. Entonces, dices, ¿dónde voy? No necesariamente tienes que venir al río, pero si vas al río, mucho mejor. Ahora, si solo quieres estar en contacto con la naturaleza, este es el lugar perfecto. Que está en sintonía siempre con nuestro programa y nuestro canal de YouTube, el de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, acompañada totalmente por la naturaleza en la ruta hacia muchas aguas. Y a mi espalda, señores, espectacular vista del lago de la presa de Valdecia. Estoy acompañada el día de hoy por un joven emprendedor, por un joven que busca la calidad, la excelencia, en un lugar que poco a poco ha ido poniéndose de moda en todo el país. Me refiero a Carrao Café y estoy en compañía con su propietario gerente, gerente suena más elegante, José García. José, muchísimas gracias por recibir al equipo de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal y del programa Visión Mercantil en este espacio que me fascina. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por verla, por la visita y por compartirle a los demás lo que hoy tenemos, que es este pequeño rinconcito en la ruta hacia muchas aguas. Esperando que muchas personas puedan pasar y ver y disfrutar de esta hermosa naturaleza que hoy usted tiene el placer de disgustar. Definitivamente. José, ¿cómo inicia este proyecto Carrao Café? Este proyecto inicia, primero dos amigos fueron a mi casa y me dijeron hay muchas personas subiendo hacia muchas aguas, debemos de inventar o crear algún tipo de negocio. En ese momento yo no tuve el apoyo necesario para yo crear el negocio y venía siempre acá de esta finca, es una finca de aguacate, viene siempre hacia acá a tumbar aguacate y demás. En una ocasión, en este pedacito, había como cinco vehículos parqueados en la calle y yo escuché el murmullo desde allá abajo y digo, déjame subir a ver qué es lo que hay. Y cuando subo veo muchas personas tirándose fotos en un pedacito que miraba hacia el lago. Y un doctor, en este caso viví en Estados Unidos, me dijo, aquí tú tienes que crear un negocio y vamos a tirar una foto que yo voy a ser tu primer cliente. Entonces, de ahí surgió la inspiración, yo dije, me voy a lanzar ya, ya no hay excusa, por así decir. Y hasta ahora, esto es lo que hemos podido lograr. Entiendo que vamos ahora mismo en una buena posición, las personas lo han aceptado bastante y como usted dice, de diferentes lugares del país han venido aquí, muchas personas también han dado apoyo. Tú eres de acá, de la zona de Muchazagua, Cambita, específicamente, tengo entendido que este espacio, este lugar tiene un nombre, ¿cómo usted se llama? Esta zona aquí se llama Juan Román. Juan Román. Está en la ruta hacia Muchas Aguas. Y yo nací y me crié hasta los siete años acá debajo. Mi padre vivía acá y luego nos mudamos hacia el municipio de Cambita, Garavito, ya en el año 1994. Entonces, ya ahí estudiaste, te hiciste bachiller y continuó tu desarrollo. Sí, yo estudié primero en la escuela básica en Cambita y luego ya terminé el bachiller en Loyola, también hice la ingeniería ahí mismo en Loyola y seguimos avanzando en ese trayecto. Bien, entonces, ese es el médico que te motiva, esa gente que estaban aquí ese día y de verdad, ya como que te empujan. Ya la idea de hacer un negocio, ya tú la tenías en la cabeza. Sí, ya yo tenía la idea, pero no estaba concretizado que yo quería ofrecer porque yo me relaciono con un tipo de personas que son profesionales y de todos los niveles, pero yo quería darle algo que cuando usted venga a hacer Muchas Aguas, a Juan Román, aquí al filme, pueda sentirse que está como en su casa y puede estar en confianza de que esté en un lugar que puede estar con su familia sin que nada le va a perturbar el momento de disfrutar de esta belleza natural. Ese nombre de Carrao Café, ¿quién se lo pone? Tú te ríes. ¿Cómo surge el nombre de Carrao Café? Sabe que es una pregunta que muchas personas me hacen, Carrao, Carrao. Ese nombre surge porque acá yo en la finca sembré cacao. El cacao estaba llevando una plaga, entonces hay un ave que se llama Carrao. Es un ave que le gustan las montañas, le gusta el clima fresco, o sea que nosotros ahora mismo estamos en el hábitat de un Carrao. Entonces, esa ave en ese momento me ayudó con la plaga que me estaba a mí, por así decir, maltratando la finca de cacao. Entonces dije, mira, yo le voy a agradecer a ellos, a esas aves, y le voy a poner el nombre a mi negocio, Carrao Café. También sabiendo que esta ave ahora mismo está en peligro de extinción. Entonces quise tenerla para que se tenga presente. Ella y lo que hizo por mí, con la finca de cacao, por así decirlo. Ahí está. Cuéntame un poquito del servicio, los días que está para que el cliente venga acá a disfrutar de esta belleza, de esta tranquilidad. Nosotros estamos laborando lunes, jueves y viernes, a partir de las 5 de la tarde, y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 8 a.m. hasta las 10 p.m. Mayormente, mayormente, los clientes, el público que viene a Carrao, ¿de dónde es? Yo diría que el 80% o el 70% viene de Santo Domingo. Ya otro porcentaje viene de San Cristóbal, pero aquí han venido personas de distintas partes del país. Hemos recibido personas de Barahona, de Asua, de Punta Cana, que nos llaman. Vamos de camino para allá. O sea, del Ceibo, de Santiago. Diferentes provincias ya, por así decirlo, se han dado cita a este pedacito de acá. Es decir, la gente directamente, porque un baronero venir directamente a San Cristóbal, pero estacionarse aquí en Carrao Café, la verdad es que ustedes han llegado lejos. Sí, y lo que más nos motiva a nosotros es cuando nos dicen, me llaman y nos dicen, mira, estamos acá porque nos recomendaron que alguien más de Barahona vino o pasó o nos vio en Instagram, pero le gustó el servicio, le gustó lo que nosotros ofrecemos acá y nos recomiendan. Y dicen, mira, vamos para allá porque nos recomendaron, mándame el location y vamos a estar ahí tal día, tal hora. José, a propósito, ¿por qué tú crees que te recomiendan tanto? Yo entiendo que nosotros tenemos un enfoque en el cliente, en el cliente totalmente. Aquí los empleados, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen un enfoque en el cliente. Y yo trato de que eso sea lo que nosotros podamos vender acá. Por ejemplo, aquí hay personas que vienen y no necesariamente para el río. Aquí hay personas que vienen directamente para Carrao, que esa es una de las cosas que hemos tratado también de poder así tener presente. ¿Por qué? Porque tú estás en Santo Domingo, quieres salir de la motonía, quieres salir un poquito del calor, quieres disfrutar con tu familia. Entonces, dice, ¿dónde voy? No necesariamente tienes que venir al río, pero si vas al río, mucho mejor. Ahora, si solo quieres estar en contacto con la naturaleza, este es el lugar perfecto. Excelente. ¿Y tu menú? ¿Tú tienes algún plato que podamos decir es el plato estrella, el plato especial, la gente se vuelve loca? Pero cuando... Oye, ya. Mire la sonrisa. Sí, porque ahí yo tengo problemas en realidad. Sí. Porque cada cliente me llama y me dice, consumí una castidilla de cerdo, están excelentes. Consumí una castidilla de camarón, están excelentes. Entonces, yo sacar un plato, por así decir, estrella, de entre todos, sí, yo lo tengo, que son las canastas. Pero cuando la persona consume cualquier otro de los platos, me escriben directamente, mira, excelente, excelente la salsa que ustedes preparan, excelente la parrillada y todo. Pero nuestro plato estrella son las canastas. Las canastas, explícame. Las canastas son unas canastas de plátano. Ellas pueden estar rellenas de camarones, de guacamole, rellenas de cerdo, de pollo. ¿Qué otra cosa más? Ah, de tuna también. O sea, un conglomerado para cualquier tipo de persona que no quiera una variedad, puede elegir la otra. A propósito, da la impresión de que estamos hablando con un emprendedor, con un empresario que ya tiene muchos años administrando, llevando, gerenciando este negocio. ¿Qué tiempo tiene Carravo? Hoy, justamente, hoy cumple 11 meses. ¡Guau! Bueno. 11 meses. Para que tú veas la cámara presente. Sí, sí, sí. Con Carravo en tus 11 meses. Entonces, 11 meses, señores. Qué maravilla. En este momento hay un clima, una frescura. Es como para quedarse aquí. Sí, sí, sí. José, háblame un poquito. Esos 11 meses, ni siquiera un año. ¿Cuál es tu proyección? ¿Dónde tú te ves en cinco años? Bueno, la realidad es que yo, este negocio, tengo grandes expectativas con él. Yo, incluso, he estado en contacto con negocios como Jamaca de Dios en Jarabacoa, Casavito Mountain View, La Esquina RD en Jarabacoa también, Salvador, Alta Vista. O sea que mi intención es, en un futuro, que San Cristóbal tenga un lugar, un restaurante como esos que están en Jarabacoa. Por ejemplo, Jamaca de Dios está entre los mejores 10 restaurantes del mundo, de Triadvisor. Yo no espero llegar tan lejos, pero aunque sea aproximado un poco, para que nuestra provincia pueda disfrutar de esta brisa que ahora mismo está, por ejemplo, acompañándonos. Exactamente. ¿De qué cantidad de personal estamos hablando aquí en Carravo? ¿Cantidad de público que recibimos? No, personal, el personal que tú tienes. Ah, yo tengo siete personas. Wow, pero ¿sí? Siete personas, sí. Entonces, tiene, bueno, cocina, las camareras. Cocina, camarera, una persona que es el que administra, todo acá. Y tengo otras personas que me dan otro tipo de soporte ya en el área, porque como ustedes ven, esta vegetación y todo hay que mantenerlo. También tengo una persona que se encarga de todo, del área, de la periferia, por así decirlo. Exacto, porque tú tienes el negocio, pero tú también tienes, sí, tú eres empleado. Sí, sí. Entonces, tú tienes que compartir tu tiempo entre ser empleado de una empresa y estar pendiente de qué pasa en el negocio. Exacto. Pero tienes una gente, tengo entendido, de mucha confianza. Sí, yo diría que él hace mejor trabajo que yo acá, por así decirlo. O sea, yo me voy, yo sé que el negocio sale mejor, fluye mejor que estando yo acá. Eso es para que vea la confianza y el trabajo que esa persona realiza. O sea, que es prácticamente excelente. ¿Y cómo que se llama él? Alexander. Alexander. Él está por acá también. Está por acá. Dime algo, como tú recibes tanto público de otros lugares, sobre todo ese público del distrito, de la provincia de Santo Domingo, es exigente. Ya mucha gente no, si no porta mucho dinero efectivo. Ahí, ¿cómo se hace carrao? Nosotros actualmente tenemos un cobro por tarjeta. También nos pueden hacer transferencia o efectivo. O sea, que a nivel de flexibilidad de pago, nosotros tratamos siempre de que el cliente no sienta que eso sea un motivo de no visitarnos y de no venir para acá a disfrutar de esta vista. Bueno, tú sabes que los negocios tienen muy en cuenta el tema de la seguridad. Tiene carrao en ese sentido. Tú tienes eso, ustedes como equipo, visto, proyectado, pendiente del tema de la seguridad. Donde quiera que la gente se mueve. Sí. Tú sabes que ustedes son, tú me decías al principio, que ustedes están muy enfocados en que la familia venga acá. ¿Cómo tú manejas el tema de la seguridad? Bien, acá lo primero es que yo trato de mantener un público que sea considerable. ¿En qué sentido? No, trato de mantener una cantidad de personas, una cantidad de personas en el área, en el negocio, que tú puedas sentirte a gusto, no un tumulto de gente. Eso es lo primero. Lo segundo, acá en esta zona, a nivel de seguridad, no tenemos así ningún tipo de problemas, por así decir, a nivel de la zona. Y también nosotros acá tenemos un sistema también de seguridad de cámara, por si en una ocasión tenemos cualquier tipo de evento, entonces, por el direccional. Y también estamos en contacto con la policía municipal y con la policía regional acá del municipio. O sea, que a nivel de seguridad, entiendo que hasta ahora, no tanto en este negocio, en los demás que hay, todavía no hemos tenido ningún tipo de problemas. Bien, hablábamos que tú tienes, de verdad, tú tienes grandes expectativas. Ahorita, fuera de cámara, tú me decías que para ti es más importante que un número de clientes se sienta bien a tener el lugar todo lleno, pero que el servicio que reciba toda esa gente que esté ahí no sea de buena calidad. Sí, en realidad ese es mi enfoque. Por eso decía desde un inicio que yo trato de mantener un buen servicio. Mi enfoque es mantener un buen servicio y una buena comida. Ya de mala vista, esto yo se los regalo gratis, pero el servicio y la buena comida eso va por mí, como empresario. Entonces, por eso, esa es una de las cosas que me motivan a quizás no tener esto acá lleno de, por así decir, de silla, aunque tenga el espacio y el lugar. ¿Por qué? Porque me interesa que si yo tengo 10 personas, esas 10 personas puedan tener un servicio a tiempo. Bien, al principio, tú me decías que has tenido el privilegio de tener aquí a turistas, a clientes extranjeros, gente que no habla nuestro idioma, que habla inglés. Y ahí entonces, cuando vienen esos clientes, esos turistas extranjeros, ¿cómo es el trato si ellos no hablan español, hablan inglés? Sí, bueno, cuando nosotros nos visitan ya a ese tipo de personas. La persona que está aquí administrando, yo le dije que tengo una excelente persona acá, él está ya muy avanzado en el inglés y él se dirige directamente hacia ellos. O si no, yo también me dirijo hacia ellos y así entonces la camarera se le hace, por así decir, el trabajo un poquito más fácil. O sea que la comunicación siempre va a estar, siempre va a estar en ese sentido. Excelente que también tienes en cuenta eso, el tema de los turistas que no hablan el idioma, el idioma español. La verdad, señores, que es sumamente agradable, interesante estar aquí. José tiene una proyección de convertirse en el negocio de mayor trascendencia, no solamente de esta zona, sino de toda la región sur, porque tus expectativas son de grandes negocios que hay en el país y que están rankeados en el mundo. Es decir, del lado, por ejemplo, de la ciudad de San Cristóbal, ¿tú tienes allá algún contacto para el tema de quién te suple la mercancía, los alimentos, los productos que tú, que la gente consume acá? A nivel de, por así decir, de la parte de inventario y demás, ya eso lo maneja, yo lo manejo con una persona que está a cargo de cocina, que es la esposa mía, ella es la chef de acá, todo eso lo maneja a ella, lo maneja a ella, perdón. Y ya la otra parte, en relación a las compras y demás, ya esa función también la maneja el administrador, o sea que prácticamente yo vengo a cuáles cosas debemos mejorar, cuáles sistemas debemos implementar y todo eso. Bueno, pero mira qué interesante, entonces tu esposa es la que maneja el área de la comida, que es sumamente importante en un restaurante como este. Yo digo que, por eso decía un principio, que el negocio corre sin mí, que el negocio está donde está, por el administrador, por los empleados, porque son 100% comprometidos, o sea, aquí cada empleado tiene, por así decirlo, una cultura ya de que lo identifica con este negocio, que siente este negocio parte de su vida. Y eso mismo pasa también con la esposa mía que está en el área de la cocina. Ella, su enfoque es sacar un servicio de calidad, no importa que se tarde un segundo o se tarde dos, pero cuando el cliente consuma, debe de dar una retroalimentación positiva, ese es el enfoque que ella tiene. ¿Ustedes con frecuencia han hecho en algún momento, en estos escasos 11 meses que tiene el negocio algún tipo de contacto, de encuesta con la gente, preguntándole qué le gusta, qué cosa pudiera mejorar, o tienen eso en proyección? Yo entiendo que si nosotros hemos perdurado estos 11 meses, que cumplimos hoy acá, se debe al público que nos visita. No al público que nos visita y simplemente pasa, no. Al público que nos visita y nos da recomendaciones. Si nosotros estamos aquí hoy disfrutando de este ambiente, es porque ya los clientes cuando vienen, se me acercan y me dicen, yo te voy a dar una sugerencia por la forma en que tú eres y como tú te proyectas. Entonces ahí, por ejemplo, aquí han venido chefs profesional, aquí han venido personas de negocio, aquí han venido personas que han tenido restaurante y tienen restaurante en otros lugares y me han dado mucha recomendación. Y la primera recomendación que yo acá recibí desde que yo inicié, la he recibido de Wilvin, el que tiene otro restaurante que se llama Bellavista. O sea, desde el día uno, Wilvin ha sido que me ha acompañado los pequeños pasos para hoy ser quien somos, pero a nivel de clientes, los clientes nos dan a nosotros las mejores sugerencias, por así decir, para nosotros poder mejorar. Entonces esas críticas constructivas es la que nos tienen aquí a nosotros hoy. Bueno, de verdad que agradezco, agradezco a José García, a Alexander también, verdad, que es el administrador. Nosotros les invitamos a ustedes, a la gente que a través de nuestro canal de YouTube está disfrutando de esta conversación que hemos tenido con José y de esta vista impresionante. Que vengan a San Cristóbal y que luego que vengan a San Cristóbal, llegan a Cambita, aquí a esta, verdad, es como el cruce, hacen muchas aguas y vengan aquí a disfrutar de la comida, del ambiente, de esa hermosa vista que está a nuestra espalda, aquí en Carrado Café. José, muchísimas gracias, de verdad, por recibirnos a nosotros, al equipo del canal de YouTube de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal y este programa Visión Mercantil. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, en verdad, para nosotros es más que un placer y que desde la Cámara de Comercio puedan venir y visitarnos y difundir, por así decir, la belleza que tenemos en San Cristóbal, eso es lo de nosotros, por así decir, a eso que tenemos que apostar a seguir creciendo. Ahí está. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita. Señores, la próxima semana vamos a tener un contenido de esta misma calidad en este programa Visión Mercantil. Bye, bye.